Música Hoy si no eres un especialista en algo, no sé, como médico, pues tienes que decir soy del aparato digestivo, como abogado, no, soy fiscalista, o soy no sé, tiene que haber una especialidad, pero ¿dónde está la parte del corazón humano, la generalidad, en la identidad más nuclear, rotunda, esencial y honda, que nos constituye como seres humanos, que nos permite empatizar, que nos permite vivir en la compasión, que nos permite esa felicidad de la que tanto se cacarea, pero que no viene nunca de los éxitos de la parte entre comillas técnica. Y esa sensación de condicionar la llamada felicidad al logro de algo que está en nuestra mente como un objetivo zanahoria, pues hace que de alguna forma acabemos de seguirnos de ese tipo de objetivos. Y en cuanto haya una presencia de dolor un poco más profunda, de pronto todo eso se derrumbe y nos preguntemos en qué hemos trabajado o cultivado algo que nunca cambia, porque el otro está cambiando constantemente. Descubrir el ámbito transpersonal de la existencia, es decir, cultivar las áreas profundas del ser humano, no significa trabajar con creencias encubiertas o sutiles que forman parte de ese entrenamiento ocultivo. Y desde ahí el mindfulness ha sido un acierto. Creo que en este siglo es una de las cuestiones que más cola van a traer en la transformación del ser humano y en la reorientación esencial de su existencia. Es el estado de conciencia que aparece, estado de conciencia que aparece, cuando deliberadamente nos enfocamos en el momento presente, atención al palarlo sin juicios, sin juicios, sin etiquetas, qué bonito que hacía, qué río que va, sin juicios, neutros, abiertos al despliegue de las experiencias de la vida. Esto es mal. Se puede cesar el sufrimiento. Y esto es una competencia. Puedo decir que dentro de unos años, conforme vayamos desarrollándonos, cuando alguien sufra, diremos, un poquito incompetente. Es un poquito incompetente. Todavía sufren. Es un poco duro decirlo, ¿verdad? Pero lo digo con ironía. Un poco incompetente. Y todavía sufren. ¿Incompetente en qué? Porque aquí hemos oído hablar de inteligencia emocional, hemos oído hablar del desarrollo personal, hemos oído hablar de cosas que van muy al núcleo, cambiando la persona, cambiamos el mundo, cambiando los estados de ánimo, cambiamos nuestros entornos, cambia todo. Parece que todo está en un estado de conciencia, en lo que pasa por ahí dentro, porque lo de fuera es interpretado de mil y una formas. Somos cada vez más conscientes de nuestros estados subjetivos y ahí es donde podemos arreglar algo, porque desde luego en el ahí fuera está muy difícil. Como decía que le preguntaron al Buda, ¿usted qué es? ¿Un ángel? No. ¿Es usted un sabio? No. ¿Qué es usted? Y él dijo, estoy despierto. Estoy atento. Estoy al oro. Estoy aquí ahora. Estoy como un gato. Sereno, pero me entero de que el ratón sale cuando sale. Y están relajados. No tengo gatos y me encanta verlos porque es que están como que pasan mucho, así como que nada, relajaditos, relajaditos, ninguna tensión en la oreja, ni nada, están ahí. Y es que cualquier cosa que se mueve, tic, 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 están desesperados, siempre y sin embargo relajados. Ese estado de atención relajada tiene mucho que ver con el estado que aparece en el Mindful. Es la gimnasia del silencio consciente. Yo le llamo gimnasia sagrada. Porque lo sagrado es todo aquello que nos lleva a una verdad más profunda de nosotros mismos. Y me encanta decir la palabra sagrada porque me conecta con una realidad luminosa, onda y profunda, que mi mente pensante nunca va a acceder, ni me la va a servir en bandeja, ni a través de la mente pensante voy a llegar a ello. Será dejando que la mente pensante como vaso de agua turbia, desordenada y dispersa, se pose, inhalando y exhalando, estando presente, conectado en la postura adecuada, en la conexión respiratoria adecuada, en la actitud del corazón adecuada. Y ahí pasan cosas. Y ahí espero que pasen 20 minutos diarios porque me han dicho que los 20 minutos diarios es como una buena cifra para entrenarse en algo que no es una técnica, una especialidad, algo para ganar más dinero. No, no. Es simplemente un despliegue de potenciales de sabiduría que influirán beneficiosamente en todas las áreas del corazón. Insisto, hace unos años te lo tenía que decir. Un personaje muy carismático. Quizás con el hombro han descubierto. Una túnica color, yo qué sé, azafrán o color vino. Y con la cabeza rapada diciendo, meditemos. Meditemos porque la meditación es una práctica milenaria que todos los sabios de todos los tiempos la han utilizado para adentrarse en el sed profundo y explicar su felicidad. Y nos lo decía bien. Pues yo desde mañana voy a meditar porque me está convirtiendo. Con esta señora. Lo hice muy bien. Suena que es creíble. Pero es decir, como tenía una túnica y tal y cual, pues decíamos esto, pues será algo más sectario. Un poco sectario. Esto es la meditación. A ver, por debatir. Nos tengo un poco de yuyu, meternos un poco ahí en el tema. A ver si detrás de todo este rollo de la meditación hay grandes maestros, barbados, gigantes, que hay que respetar, adorar, escuchar, obedecer. Ahora no hace falta. Entonces en Google pones beneficios de la meditación y tienes 30 páginas de las neurocientes que han monitorizado el corazón y la mente humana de meditadores experimentados y han llevado unas conclusiones impresionantes. De que una técnica tan aparentemente inocente como sentarse ahí, sentarse ahí, de hecho, si tu madre te ve, posiblemente diría ¿qué hacéis? Y ese pedazo de activación que conlleva un montón de elementos neurofisiológicos, ófisis, pasacar cardíacas, los glóbulos rojos, un montón de aspectos, cuando se hace crónico, pues supone que llevas una carga de más todo el día puesta y acabas generando una enfermedad polarizada. Y su origen estaba en que no puedes responder a la percepción que tu mente tiene sobre lo que la vida te demanda. No lo que la vida te demanda, sino a la percepción que tu mente tiene sobre... Voy a hablar en público dentro de un rato. No puede tener estrés ahí arriba. Voy a hablar en público. Me acordaré, no me acordaré, ¿de dónde hablaré? ¿Qué diré? Bueno, pues todo eso, como todo acto, tiene su... tiene su necesidad de... vaciar. Respirar. La respiración es una píldora mágica porque integra el punto de encuentro entre el sistema nervioso autónomo, el que muñona su aire, y el sistema nervioso central, que está regulado por la cocina. Y ahí, respirar y soltar el diafragma, respirar y manejar el abdomen y dejar que se dilate el abdomen aflojando el diafragma, conlleva uno de los neutralizadores. Es clave del estado de estrés. Por supuesto, hay un entrenamiento mucho más largo, pero la clave, la respiración es como la reina de la fiesta. La reina de las medicinas. Apera respirar, en un momento dado, palitar nuestro cuerpo plenamente y... inhalar y exhalar sin que se nos vaya la bola, sostener la respiración, las sensaciones respiratorias durante un ratito, significa cambiar el estado de tensión. de reto y de temor hacia un estado de confianza y de ser. Eso de chee. Paro, recupero, observo y desde ahí respondo. Quitar la automatización de nuestras emociones conlleva una de las victorias más exquisitas que el ser humano puede hacer ante la vida, bajo el entrenamiento Mindful. El miedo es justo una memoria de dolor anticipada. Bueno, pues parece que esta glándula que se ocupa de ese victimismo y memoria de dolor acaba inhibiendo su actividad en los meditadores avanzados. Con lo que caminan por la vida con una sensación de que nunca pasa nada. De que si hay problemas ya les solveremos. Recursos hay. No solo en mi persona, sino incluso en un global gordo que no ha sido diseñada en la vida para fastidiarlo. Sino que todo encaja al final. Una sensación de unidad en donde los fenómenos están interconectados. En donde nada pasa ajeno a algo más gordo. Más global. En donde en la vida los pasos que vamos dando van encajando. Encajan piezas. Y todo es como perfecto cuando estamos en ese estado de conciencia. No es que de pronto nos hayan abandonado los dioses de la globalidad. Es que nuestra mente se ha cerrado y ya no vemos más que pues eso. Lo que hay. Pero cuando mantenemos expansión, visión un poco más global y más amplia, panorámica, vemos que la cantidad de acontecimientos que están encajando siempre, constantemente, como un todo, un curso de perfecto. En donde hay armonía en las partes. Y una unidad en los núcleos de todas las partes. Unidad en la diversidad. Meditar. No me cansaré de decir que aquel que quiera apostar por la asignatura esencial de la vida, que medite de por vida. No tres días, ni tres semanas, ni en este curso, ni en un año. Toda su vida. Lo mismo que alimentarse conscientemente o hacer ejercicio físico. O sea, y renunciar. El ejercicio justo de tu vida físico y la alimentación consciente es irrenunciable. Pues la meditación igual. Y del modo hacer estamos pasando poco a poco al modo ser. Y del pensar incansablemente, que ya está incómodo, estamos pasando al sentir. Pero no al sentir sensaciones solo. Y darnos cuenta del sentir. Sino al... Casi hasta tiene más tenibilidad alguien que dice oye, siento que esto tendríamos que echarle un nuevo vista. Alguien que dice pienso que estoy echando un nuevo vista. Como que cuando alguien dice siento como que este está conectando con alguna parte un poco más más para allá. que igual es más alto que esa deducción tan perfeccionista que hace nuestra mente mecanicista. Y el nivel del pensamiento que es donde la mayoría de las personas nos desenvolvemos sin haber descubierto territorios de ámbito más profundo. Donde el pensamiento no pinta nada. Nada.